It's the beginning of a new and excitingly different story. Tengo el don y no me pueden parar, pueden venir 20 o un batallón. Tengo el don y no me pueden parar, pueden venir 100 o un millón. Muchos raperos vienen empezando, a remolinos lo vienen retando. Escuchen bien lo que les estoy cantando, para que mis consejos vayan agarrando. Para ser raperos no he aprendido, con el don tú tienes que haber nacido. Esto no se compra en un mercado, si tú eres un copión mira hasta un lado. No hay costo para los copiones, solo hay lugar para los campeones. Raperos y copiones tomen sus sillones, este remolino tiene los controles. Escuchen bien lo que les estoy cantando, para que mis consejos vayan agarrando. Solo hay lugar para los campeones, raperos y copiones tomen sus sillones. Este remolino tiene los controles, tengo el don y no me pueden parar, pueden venir 20 o un batallón. Tengo el don y no me pueden parar, pueden venir 100 o un millón. Muchos raperos vienen empezando, a remolinos lo vienen retando. Escuchen bien lo que les estoy cantando, para que mis consejos vayan agarrando. Para ser raperos no he aprendido, con el don tú tienes que haber nacido. Esto no se compra en un mercado, si tú eres un copión mira hasta un lado. Por eso ya no hay puesto para los copiones, solo hay lugar para los campeones. Raperos y copiones tomen sus sillones, este remolino tiene los controles. Digo ya no hay puesto para los copiones, solo hay lugar para los campeones. Raperos y copiones tomen sus sillones, este remolino tiene los controles. Caminando por la calle me puse a preguntar, donde están aquellos que empezaron a rapear. El reggae en español empezaron a pregonar, y ahora ninguno de ellos yo puedo escuchar. El reggae en español empezó a sonar, mi querida Honduras, mi tierra natal. Fue cabema que lo pudo empezar, y ahora remolinos no lo pueden parar. Porque mi estilo es diferente, y te pongo en ambiente. Toda la gente está caliente, porque este remolino que te canta, de que te digo no te detengas ahora, vamos todos juntos a mover lo que pueda. Yo soy remolino, sobreviví a la guerra, por eso estoy parado, siempre encima de la tierra. Si hay alguno que quiera retarme, me subo al escenario para yo enseñarles. Yo soy remolino que te está cantando, aquí en Honduras yo tengo el mando. Por eso ya no hay puesto para los copiones, solo hay lugar para los campeones. Raperos y copiones tomen sus sillones, este remolino tiene los controles. Digo ya no hay puesto para los copiones, solo hay lugar para los campeones. Raperos y copiones tomen sus sillones, este remolino tiene los controles. Tengo el don y no me pueden parar, pueden venir veinte o un millón. Tengo el don y no me pueden parar, pueden venir cien o un millón. Don y no me pueden parar, pueden venir veinte o un batallón. Tengo el don y no me pueden parar, pueden venir cien o un millón. Ya no hay puesto para los copiones, solo hay lugar para los campeones. Raperos y copiones tomen sus sillones. Gracias por ver el video.